Desde el viernes pasado llevamos haciendo una serie de actividades que van desde juegos infantiles, degustación, hemos hecho también una chocolatada, hemos hecho también una pancetada y bueno, pues la verdad que la aceptación, como siempre, del público de este barrio, pues la verdad que es bastante, bastante grande. Venga, venga campeón, seguid, seguid, seguid. Continuaremos lo que es, llevamos desde el viernes, sábado, domingo, lunes, tenemos también martes y luego tendremos el jueves 15 unos castillos infantiles para los niños. Como siempre estamos debordados por la cantidad de público asistente y bueno, pues yo espero que los niños y no tan niños, pues se lo pasen bien y nada, que disfruten de las fiestas.